¡Hola amigos! Solo para recordarles que mañana es el sorteo de las dos sillas Kentucky y las playeras. La transmisión se hará a las 2 de la tarde para conocer a los ganadores. ¡Mucha suerte a todos! Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Tú puedes ser el ganador! No olvides que para participar tienes que darle like a mis vídeos y comentar hashtag ideasalternativas yo participo. Ya están listas las sillas para la rifa de mañana, ¡no se lo pierdan!